hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión amigos vamos a fabricar esta práctica mesa y banca a la vez amigos si es mesa y banca dos en uno si quieres saber cómo lo fabricamos acompáñame muy bien amigos para este proyecto vamos a utilizar tres perfiles diferentes vamos a empezar cortando el perfil se 150 de nuestros amigos de pro lanza estos perfiles lo van a encontrar en varios calibres yo voy a estar utilizando un calibre 18 para hacer la fabricación de esta banca dos en uno el perfil amigos que vamos a utilizar como base para todo este proyecto va a ser un perfil r249 de nuestros amigos de pro lanza este perfil es un perfil de 1 1 4 x 2 y media con esto vamos a poder armar toda la estructura inferior de nuestra banca dos en uno el perfil amigos que vamos a utilizar como base para nuestro respaldo y la base inferior va a ser un perfil r2 25 un perfil de tres cuartos por dos un cuarto de pulgar de nuestros amigos de pro lanza bien amigos antes de seguir adelante con la fabricación lo que tuve que hacer me tuvo que fabricar una pequeña plantilla esta plantilla la fabrique con un sobrante de mdf de un cuarto esto para que es para sacar las medidas reales porque estaba teniendo un poquito con este ángulo ok este es el ángulo que tiene que quedar lo que es cuando lo conviertes ya en banca tiene que un ángulo adecuado entonces estoy buscando un poquito el ángulo y ese fue el que me gustó le voy a pasar un poco las medidas pero también voy a dejar todas las medidas en la descripción del vídeo y también en una imagen en lo que es nuestra pestaña de comunidad y en nuestra en nuestro instagram recuerda si nos en nuestro instagram que estamos subiendo historias de lo que estamos haciendo día a día bueno esta pieza va a ser de 40 centímetros igual que está en perfil de 1 y media está así de 45 centímetros este es perfil de 1 1 cuarto por 2 y media 75 igual 69 centímetros esta es una pieza de 24 centímetros y esta es una pieza de 20 centímetros aproximadamente aquí lo estoy marcando a dos pulgadas un cuarto pero voy a utilizar una solera de 2 pulgadas por un octavo eso lo voy a dar más un poco más adelante y se lo voy a mostrar entonces realmente esta es la función así quedaría si la quieres si la quieres utilizar como una mesa y así quedaría si la quieres utilizar como una banca entonces lo que voy a hacer amigos voy a empezar a hacer todos los cortes porque aquí tenemos ya todo el material cortado entonces lo que voy a hacer lo voy a ajustar toda la medida va a hacer cortes a 45 grados y los ángulos extraños que están ahí también y continuamos ya que tenemos definidas nuestras medidas amigos vamos a empezar a hacer los cortes a 45 grados en los perfiles de 1 y media vamos a armar dos pequeñas estructuras que sería mal dije nuestra base donde nos vamos a sentar y nuestro respaldo o nuestra parte superior en caso que estemos utilizando como una mesa listo amigos ya tenemos todos los cortes hechos y vamos a empezar a soldar en mi caso estoy utilizando esta mesa esta mesa ya tenemos un vídeo respecto en el canal se lo está dejando en una pequeña tarjeta en la parte superior izquierda de este vídeo más adelante vamos a hacer la modificación de esta mesa porque la idea es hacerla una mesa móvil y también una mesa abatible eso lo vamos a ver un poco más adelante en el canal es un proyecto bastante ambicioso porque la idea de esto es fabricar una mesa con placa de un cuarto ahora bien amigos para nuestra estructura principal vamos a utilizar el perfil r 249 aquí nos vamos a tomar un poco de tiempo para estar escuadrando muy bien las piezas amigos porque es muy importante que estén bien escuadradas y que no estén torcidas como se pueden dar cuenta me estoy dando de unas piezas de presión para mantenerlas a 90 grados junto con nuestra mesa bien lo último que vieron ahorita es que armamos estas piezas son las piezas principales y aquí hice una plantilla la vez que les había mostrado bueno hice esta plantilla para poder medir y sacar bien los ángulos este ángulo lo modifique al final es un ángulo menor pero todo suelo bajar en una imagen bueno esta es la forma ya tengo montado va a ser donde nos sentemos la base y esta va a ser la móvil la que se va a poder mover que no se va a convertir en una una banca o una mesa y acá tenemos ya lo que son las dos piezas que van a ser la parte inferior en la parte superior ya les corte los perfiles le voy a colocar cuatro perfiles bien repartidos y lo que dice le voy a poner esto como base más adelante le voy a mostrar porque me va a servir para dos cosas para nivelarlo porque al ser de tres cuartos vamos a tener tres cuartos aquí y tres cuartos acá entonces queda al medio ras eso es importante y le voy a colocar una dos y tres para que quede bien bien reforzado aunque es el calibre 18 la verdad es que no nos requiere tanto pero quiero hacerla de esta manera entonces tenemos las dos piezas eso solamente me falta barranar todas estas piezas porque vamos a meter una pija en la parte de abajo estas no las vamos a soldar quiero dejarla así como que con la opción de poderlas cambiar o algo porque éstas las quiero pintar de otro color entonces esto va a ir de un color y esto de otro por eso no las voy a soldar pero tienen la opción de poderlas soldar eso es a gusto yo lo voy a hacer de esta manera así que continuamos con este proyecto ya nos encontramos haciendo las perforaciones amigos a nuestro perfil r-225 en mi caso estoy utilizando una broca de 316 para las perforaciones porque los tornillos que voy a utilizar van a ser tornillos de un octavo y amigos tuve que hacer una pequeña plantilla con el perfil r-249 para hacer las perforaciones una perforación de tres octavos para colocar dos tornillos acá ahora bien amigos vamos a empezar a soldar nuestros travesaños y para eso vamos a ocupar estos pequeños soportes son de igual de perfil de tres cuartos el r-225 si se fijan estamos colocando en la parte inferior igual dos reglas que estamos utilizando como como plantilla para que nos queden a la altura es muy importante hacer bien bien la repartición porque a la hora que armemos no queremos que nos quede un perfil más alto o más bajo esta operación amigos la hacemos en las dos estructuras que tenemos ya armadas con perfil c-150 perfil de 1.5 x 1.5 vamos a hacer toda soldadura por la parte interna y por la parte externa de nuestras estructuras bien como pudieron ver ya armamos las dos piezas que sería la parte superior la parte inferior acá tenemos lo que serían nuestros nuestros travesaños y aquí tenemos ya bueno no está armada simplemente lo estaba apuntando pero les quería dar un consejo en ocasiones tenemos que soldar este tipo de piezas y cuando no tienes ayuda o en mi caso también me queda lejos por ejemplo en el caso de aquella lo que puedes hacer es utilizar esas escuelas magnéticas esa es una opción ahora bien si no tienes esa opción utilizar también unas pinzas de presión de este tipo mientras abarquen lo que es el material la colocas ahí y ya no se va a bajar ahorita como les digo no tengo nada más punteado porque estoy haciendo pruebas se fijan esa sería la estructura todavía falta colocar aquellas bases y empezar a hacer pruebas con la parte de arriba ahí ya tengo cortado unas soleras también de 1.5 x 2 acá acá las tenemos son estas incluso ya las perforé porque les saqué más o menos la medida entonces ahorita más adelante les voy a mostrar cómo las voy a colocar estas van a ir soldadas en esta pieza pero por la parte acá por la parte exterior irían por esta parte entonces lo que vamos a hacer voy a empezar a puntear todo eso y voy a continuar con lo que sería el armado como siempre amigos nos vamos a pegar de nuestras escuadras magnéticas para poder colocar lo que sería nuestra base inferior vamos a ir repartiendo las medidas y así no vamos a tener ningún problema vamos a ir punteando y vamos a ir avanzando con la fabricación de esta mesa 2 en 1 muy bien como pudieron ver le coloqué lo que sería el respaldo o la parte superior de nuestra mesa en dado caso lo tenemos usando como mesa aquí me estoy ayudando un poquito de estas prensas de carpintero y lo que hice no sé si se alcanza a ver pero le coloqué una guasa aquí para darle un pequeño espacio ahí ahí se alcanza a ver apenas bueno esa guasa es para darle un poco de juego y que no esté apretado y a la hora que esté girando pues que no esté raspando lo que es la pintura obviamente aquí me falta todavía colocarle un pequeño punto ahí lo coloco unos puntos aquí, aquí en las dos soleras y después voy a empezar a hacer unas pequeñas pruebas ¿por qué? porque eso tiene que bajar y subir libremente entonces lo que voy a hacer la voy a ir centrando y voy a hacer las pruebas obviamente como pueden ver no le he puesto todavía lo que son los travesaños eso lo voy a poner al final y entonces voy a darles unos pequeños puntos y al final creo que voy a cortar la solera porque está muy larga y también tenemos que hacer un mecanismo para que quede abajo y que quede arriba de una manera segura ya que estamos seguros amigos que esa es la altura correcta que va a funcionar bien el mecanismo bueno colocamos unos puntos y nos asesoramos de que funcione bien el mecanismo en mi caso estuve haciendo bastantes pruebas y aquí pueden ver que baja sin ningún problema y sube bueno la volvemos a colocar en esa parte y empezamos a hacer la soldadura de nuestras dos soleras estas son dos soleras de 2 pulgadas por un octavo y aquí estáis ¡Suscríbete al canal! Bien amigos, aquí ya está viendo cómo resolver el tema de mantenerla fija, lo que era la banca Bueno, estoy utilizando estos pequeños niveladores, se utilizan como niveladores muchas veces en la parte de abajo Yo los voy a estar utilizando para hacer esto, simplemente les hice rosca al perfil y a lo que es la solera Y ahí se va a mantener firme, pues ahora bien, lo que vamos a hacer si la quiero convertir en mesa Pues lo que tengo que hacer es subirla Ahora bien, aquí también hice una perforación al perfil en la parte de abajo y nos funciona exactamente igual Vamos a colocar esta Y de esta manera nos va a servir para mantenerla fija Fue la solución más sencilla que se me ocurrió, la verdad que es más económica Si tienen alguna otra sugerencia, hagámoslo en los comentarios de que otra manera lo hubieran hecho ustedes Ahora lo que nos falta hacer es tapar esto y terminar Aquí amigos ya colocamos nuestras reglas del R225 Y estoy utilizando una separación de 3 cuartos aproximadamente Bueno, para que me queden bien exactas, pueden ver que estoy utilizando unos pedacitos de MDF de 1 cuarto Un tipo de separador, vaya, me funciona de esta manera, pero vaya, es algo muy sencillo Y estos son los tornillos que les mencionaba antes, son tornillos de 1 octavo con punta autorroscante Bueno, esto lo vamos a utilizar para ir fijando en la parte inferior Si se fijan, aquí ya lo estoy colocando La verdad es que es muy sencillo, por eso hicimos la perforación antes de hacer todo el armado Porque de esta manera, simplemente vamos a ir atornillando uno a uno los tornillos Y es mucho, mucho más fácil Aquí van a ver un poquito de lo que les comentaba Ahí vamos separando con los pedacitos de MDF de 1 cuarto Son bastante prácticos Y simplemente colocamos nuestras pinceles de carpintero Igual, si no tienes este tipo de prensa, puedes utilizar unas pinceles de presión O lo que tengas a la mano Pueden ser presas en C, vaya, en el taller tenemos muchas, muchas herramientas Que nos pueden ayudar a hacer este trabajo Y simplemente vamos a ir atornillando uno a uno Que fijan, es mucho más sencillo Ya teniendo las perforaciones hechas previamente Pero si amigos, empezamos con el proceso de detallado de nuestra banca 2 en 1 Bueno, como pueden darse cuenta amigos Oplique un poco de pasta automotriz en todas las uniones y en todas las esquinas Donde tenemos un poco de soldadura y que tuvimos que pulir con el disco Bueno, me gusta aplicar pasta automotriz para un acabo más profesional a todos nuestros trabajos de herrería Para el acabado final amigos, vamos a utilizar una pintura de esmalte acrílico negro catalizada De un color negro mate Recuerden que toda la pintura que utilizamos para todos nuestros trabajos en el taller Es pintura de esmalte acrílico catalizada Una pintura de mayor calidad y mayor durabilidad ¡Gracias! 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 Y así amigos, damos por concluido el video de esta semana Recuerden buscar todos los perfiles que estuvimos ocupando en este proyecto Que son de nuestros amigos de ProLamsa Lo van a poder encontrar en su distribuidor de acero de confianza Para este proyecto amigos, ocupamos tres perfiles diferentes Entre los cuales se están dejando en la caja de descripción Junto con todas las medidas de este proyecto Ahora bien amigos, si hablamos de lo que fue el proyecto La verdad que me encantó Tenía muchas ganas y hace mucho tiempo que lo quería hacer Y un agradecimiento muy especial a nuestros amigos de ProLamsa Por el apoyo para este proyecto Entonces, la única inconveniente que vi en lo que fue el desarrollo Fue realmente cómo sujetar lo que era la base superior Que en este caso sería el respaldo o la parte superior de la mesa Digo, lo resolvimos muy fácil, la verdad como pudieron ver Le coloqué un pequeño tornillo de un cuarto Y funciona bastante, bastante bien Ahora bien, la combinación de colores que le dimos Es algo que me gustó también Quise como quedarle un tono diferente No quería pintarlo de un solo color Dejen también en la caja de descripciones Qué combinación de colores hubieran utilizado ustedes Pues nada amigos, si les gustó el video Pues les encargo un pulgar arriba Que comenten y compartan Y recuerden amigos, el conocimiento se debe compartir Saludos y nos vemos pronto Chau!